Vamos a comenzar la prueba con un Nissan Leaf. Nos acompaña Norberto de Nissan Lejarza y nos va a ir exponiendo. De momento estamos tratando de salir de un aparcamiento que está un poco embrollado en este momento. Se aprecia la cámara. Bien, y nos vamos con una suavidad absoluta, silencio absoluto. En Nissan Leaf lo que realmente destaca de este coche es la suavidad. El silencio del motor, la suavidad que tiene la dirección. Luego nos vamos al frenado. Lleva un sistema de freno regenerativo. Regenerativo, ¿no? En la primera fase. Que es lo que realmente nos va a ayudar a mejorar un poco esa autonomía del coche, que en teoría tiene 175 kilómetros. Las 100 millas famosas, ¿no? Eso es. Y luego tenemos dos modos de conducción. Conducción modo o ecológico. Lo vamos a poner en conducción normal y ya se nota que el coche empuja más, ¿eh? Si le pasaría a modo ecológico, se ve que baja la fuerza de empuje del motor eléctrico. Fundamentalmente, Norberto, el ahorro está quizás en ciudad, ¿no? Eso es, sí. Para la mayoría de usuarios, ¿no? Que hacen menos de 120, 150 kilómetros diarios. Es un poco el perfil del objeto del tarjet de compra de destinatarios, ¿no? Eso es. Se trataría más de mejor cargarlo lentamente durante la noche, ¿no? Para preservar también las baterías, ¿no? Eso es. Lleva dos sistemas de carga, que sería un poco el carga, lo que se llama tipo de carga estándar o lenta y el carga rápida. La carga rápida se haría en media hora a través ya de un punto de recarga de 400 vatios, perdón. Y el sistema de carga lenta estaríamos hablando, el que se haría de forma nocturna, que serían 8 horas, más o menos 7 horas y media, 8, una carga. Que es el más aconsejable, porque el de carga rápida no es para utilizar de forma periódica y de forma regular, porque acortaría la vida, ¿no? Eso es, de la batería. Este es un coche en el que las baterías de ion litio tienen un precio relativamente elevado, ¿no? 6.000 euros, quizás, o una reposición. Sí, o más. En principio, en esta está asado el precio de las baterías de Nissan Leaf. Nissan es fabricante de la batería, pero al mismo tiempo, pues bueno, como va por módulos, entonces no hay un precio fijado de momento de coste, ¿no? Se pueden reponer módulos aislados, concretos, ¿no? Exactamente. Como va por módulos, entonces esos módulos, cuando se van haciendo el chequeo de mantenimiento, lo que se hace es chequear los módulos y si vemos que uno realmente no está en relación a la eficiencia que debería tener es para normalmente. Se sustituye, ¿no? Por elementos. Eso es. Es naturalmente como todos los eléctricos o híbridos de transmisión automática. Eso es. Hay una sencilla palanca de cambios, muy convencional, un cambio también convencional, vamos relativamente convencional, con su posición, marcha atrás, punto muerto y parking, me imagino. Eso. Hay un silencio que luego escucharemos, ¿no? Ese sonido generado electrónicamente, ¿no? Para alertar a avianzantes, ¿no? Exactamente. Tenemos aquí un chivato que lo podemos activar para que… ¿Hay que activarlo manualmente o…? Sí, sí, se puede conectar o desconectar, ¿eh? Si le doy inglés… Ah, en ese caso funcionaría de modo continuo, naturalmente. Eso, ¿eh? Ahora no está funcionando. Ahora no está funcionando y ahora se supone que debería empezar a funcionar. Quizás desde dentro no se oye, ¿no? El aislamiento. Sí, exactamente. Luego lo trataremos de oír desde fuera. De forma acústica. Bien, quizás también un elemento que puede disuadir, ¿no? Porque se le considera a un equipo… No es un prototipo, este es un coche que tiene su distribución mundial. Es un primer ejemplar, digamos, perfectamente comercializado. Aunque todavía me parece que las ventas, por lo menos en España, han sido bastante contenidas en el año pasado. Eso es. Este tipo de vehículos, no solamente Nissan Leaf, está un poco condicionado un poco a las ayudas públicas, ¿no? Entonces es un coche que, en nuestro caso, este tipo de vehículo, un vehículo ya muy… un vehículo de cinco plazas, un vehículo con una longitud de 4 metros 45… Pero eso es un poco… rompe un poco hasta lo que en el 2011 se había sacado el mercado, pues hasta junio o julio. Y ese Nissan, cuando lo lanza realmente y nosotros nos llega la primera unidad, nos llega ya en septiembre. Nos llega ya tarde, realmente. Entonces es un vehículo que se ha incorporado muy tarde también al efecto de ayudas, tanto las del gobierno vasco como las del gobierno central. Entonces no hemos podido coger esa sinergia, ¿no? De que nos hemos vendido… nosotros hemos hecho cuatro ventas, de septiembre a diciembre. ¿A particulares? En este caso… A particular una y a empresas tres. A particular una y a empresas tres, eso es. ¿El precio para un particular ronda los 30.000 euros, poco más o menos? O más… O más… El precio de este vehículo con la opción del spoiler son 37.000 euros. Pero con la… Con la ayuda oficial se quedaría en 31.000. 31.000. Eso, porque son 6.000 euros las… La ayuda… Máxima que se pueda coger. O sea, con la única opción posible, porque viene totalmente equipado, que es un spoiler con células fotovoltaicas, ¿no? Aunque sirve para… Para cargar la batería de 12 voltios. 12 voltios, la convencional. Eso, 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 eso. El problema está… En fin, tiene todo tipo de automatismos… Eso, eso. Pues a nivel de… De lo que es equipamiento, pues bueno, aparte de lo que es un full EQ en un vehículo, en un turismo que podríamos encontrar, pues ABS, lo que sería climatizador, llantas, frenos de disco… Pues además incorpora, que es una de las novedades, que es el sistema Cargums. El sistema Cargums es un sistema que nos permite, a través de un smartphone o un ordenador, desde casa, poder controlar todo lo que es el tema de la carga del garaje. Y, al mismo tiempo, podemos, un poco, lo que es climatar o acondicionar la temperatura del coche cuando nosotros… A distancia y a través de… Sí, es decir, pues a las 8 de la mañana quiero tener el coche con 18 grados, ¿eh? Pues a través de este sistema de Cargums, que es un sistema que Nissan lo está llevando y para que el comprador el primer año es gratuito, con sistema de conexión y todo… Ajá, bueno, pues al proveedor… ¿Enlaza con qué equipos? Con Android, además de iPhone y demás, ¿no? Exacto, con todo tipo de equipos. Exactamente. También a un potencial cliente le podría interesar… Hace falta una instalación, ¿no? Quizás en la vivienda… En el familiar o en la plaza de garaje colectivo que se tenga, ¿no? Eso. Eso. Nosotros, un poco, entre los condicionantes que exigimos al cliente del Nissan Leaf es que tenga una parcela de garaje, o bien privada o bien comunitaria. Entonces, a través de, por ejemplo, en el País Vasco, el IBI, que es una sociedad creada por Resol y el EVE, el Evento Vasco de Energía, esta sociedad se encarga de crear y de un poco desarrollar todos los puntos de carga, lo que es en el País Vasco principalmente, aunque tienen capacidad de adaptación a nivel nacional. ¿Y facilita la electrificación de una plaza o de alguna manera? Eso, el IBI son gestores de carga y están homologados por el Ministerio de Industria, están homologados para poder ellos manipular un enchufe y dirigirlo a otra toma y poder hacer las obras correspondientes sin consentimiento del… Aquí tenemos un navegador, supongo, ¿no? Eso es. Eso es. Eso es. Y, ¿qué coste puede tener esa instalación con estas ayudas? El IBI está haciendo una campaña de lo que sería, lo llama tarifa 35, ¿eh? Eso es. Estaríamos hablando, 350 euros, lo que sería el inicio del punto, 35 euros una tarifa plana hasta un límite de carga y luego 35 euros de alquiler del punto. O sea, aparte de los 350 euros iniciales, 70 euros que serviría para, como todo el combustible, ¿no? Eso es. Hay que traducirlo en… Exactamente. Exactamente. Depósitos completos, ¿no? De gasoil o de gasolina. Eso es. Además que esos 35 euros que permiten en kilovatios hora está estimado, supongo que poder conducir prácticamente 100 kilómetros diarios aproximadamente o de ese orden, ¿no? Eso es. Exactamente. Es más, ¿eh? Realmente igual estaríamos hablando con una carga completa, digamos, haríamos unos 165, 170, ¿eh? 170, ¿eh? Las 100 millas, ¿eh? Que metabamos. Haciendo una conducción ecológica, ¿eh? Ahora, si haces una conducción que te sales un poco de lo normal, pues, hombre, harías unos 100, ¿no? Muy bien, muchas gracias en este primer vídeo, Norberto, de Ejarza Motor, de Nissan, aquí en Bilbao, en Izcaya.